¡Hoy en Fútbol con Garra! ¡Los leones negros ilusionan! ¡Se exhiben ante Dorados y dan su mejor partido en años! ¡Hacen la diablura! ¡Los zorros ganan al Toluca y se dan un respiro en la porcentual! ¡Ya no perdieron! ¡Chivas empata en CU en el debut de Nacho Ambriz! ¡Leaño pone su granito de arena! ¡Estudiantes cae de nuevo y ya se asoma a la liga de ascenso! ¡No le cambie! ¡Inicia el mejor programa deportivo de Guadalajara! ¡Gracias! Si usted nos sigue a través de nuestra señal internacional por el canal 31.2 en Los Ángeles, California Desde aquí, Guadalajara, Jalisco, México Reciba un cordial y afectuoso saludo La pregunta en esta ocasión es ¿Eugui podrá salvar a Tecos? ¡Participe con nosotros! Recuerde que estamos totalmente en vivo Y para ello hemos dispuesto Se ha disponido Perdón, dispuesto Dispuesto De dos líneas telefónicas 36, 36, 36, 14, 44 36, 56, 34, 44 Y bien, bueno, para mí es un gusto compartir estos micrófonos, cámaras y micrófonos con mis compañeros Que ya me están sacando la tarjeta roja Y empezamos con el gran maestro Roberto Guerrero Ayala ¿Qué tal Sergio? Cualquiera comete una equivocación No hay problema Y quiero decir que próximamente y a partir del próximo lunes nos podrá escuchar también por radio En la cadena Radiorama en Frecuencia Deportiva 1370 en vivo también en este horario de 9 a 10 de la noche Bien Volvemos a radio Pues bueno, efectivamente Pablo La verdad es que no se puede menos de seguir pensando que mal está el arbitraje de México Fernando Guerrero que había cometido un error garrafal Allá en Torreón, Coahuila Permitiendo que Salcido con una pelota que salió más de medio metro de la línea de meta Metiera el balón en juego y que dice derivar el gol con el que Tigres venció al oponente Y no conforme con eso lo castigan un fin de semana y el siguiente reaparece Y va a Cancún y descaradamente con este, con el zurdo, el antebrazo izquierdo Que bárbaro Emanuel Villa mete la pelota a la red y da por bueno el gol Ahora todo mundo quiere hacer villano a Emanuel Villa Miren sinvergüenzadas y cinismo sabido toda la vida Acuérdense de Tití Henry que va a un mundial por un gol en donde pone un pase con la mano Los jugadores son pícaros No es la culpa de ellos, es de los malos árbitros que tenemos en México También está contento porque ya no perdieron, empataron Pablo González, Córdoba, Las Chivas ¿Qué tal Sergio? Las Chivas, las mismas, las mismas Chivas pero revolcadas Qué triste decir que es un equipo polero Con diferentes chofer ¿Es chofer este del Ferrari? Sí, no, es Bocho el que trae ahora Nacho Ambrís Es un fraude que ha llevado a Chivas al último lugar de la tabla Ocho partidos sin ganar Y ahorita que viene Ambrís pues simplemente sigue lo mismo, no saben meter goles Atlas deja el hospital, terapia intensiva, pero entra de urgencia el teco Y esto de fiesta es porque el equipo de Tijuana pierde y ganan los dos Y también porque Leones Negros es mejor que todos ellos, que los tres juntos Leones Negros, 30 mil aficionados en la cancha de Jalisco Son superlíderes y son candidatos a clasificar y a buscar ahora sí el título Después de 1994, cuando desaparecieron, después de 20 años en primera división Leones Negros revive con este resultado Porque 30 mil gentes abajo fue poco para lo que puede venir Mario Ortega ya lo había vaticinado y está también muy contento Bueno, ganó el Atlas, pierde tecos Sigue la distancia, don Mario ¿Qué tal, don Robert? ¿Qué respeto es para don Robert? Para Pablotas, para Pablotas también No, 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 por la amistad también que hay Y este, y Sergio le habíamos dicho, una semana feliz sería Que ganara UDG, ganó Que ganara el Atlas, ganó Que perdía tecos, gracias señor Leaño, perdieron Y que Chivas, como le vaya, me vale Va a salir lo mismo Ferrari, habló también, Checo Checo Pérez Yo manejo ese Ferrari, soy F1 Oiga, una felicitación y un saludo al periodista Raúl Galván Es un periodista argentino que andaba medio retirado Le mandó muchos saludos a don Roberto Guerrero Ayala y a Pablo González que los conoce bien Sí, buen amigo Esa fue la tarjeta roja Esa fue la tarjeta de radio también Y habló un licenciado que se apellida, licenciado Cervantes, dice don Roberto Dice, porque usted ha visto más fútbol que nosotros Y en vivo Dice, hablan mucho, el señor Pablo González habla mucho del Barcelona Que el mejor equipo del mundo Es el mejor del mundo Dice, yo le quiero decir a Pablotas y que don Roberto no lo confirme, es cierto, no es cierto Que en 1989 existió un equipo que se llamaba el Milan Con, me dijo la alineación, con Giovanni Galo Manzotti, Costa Curta, Maldini Francisco Baresi, Angelo Colombo Roberto Donadoni, Gullit Marco Van Basten Y el señor Rijard Dice, ese equipo Era peor que el Barcelona Menos se puede establecer peor Porque eso diría que el Barcelona es malo y que el otro es peor No Definitivamente Son opiniones Ese que goleó 5-0 al Real Madrid cuando el Real Madrid estaba De lujo Pero ser el sereno Yo me sigo quedando con el Barcelona Como el equipo que mejor he visto yo En toda la historia del fútbol Ese equipo que tú dices No ganó lo que ha ganado Barcelona O sea, los títulos que ha ganado Bajo el mando de Guardiola Son muy superiores a lo que hizo en Milán Ha ganado La Copa de Europa Ha ganado los títulos oficiales Ha ganado todo el equipo de Barcelona Además te voy a decir A Pelé lo vimos en una Copa del Mundo Como ya se dijo Y a Maradona Y después del Mundial Ya no los veías tanto Y a Maradona Perdón, a Messi lo vemos cada semana La gente lo busca El partido de Barcelona Porque es un deleite ver al Barcelona No, no, no Espérame A ver Espérame tantito Bullitt Marco Don Basten Y el señor Ríjar Los veías cada ocho días Y los mejores del mundo Perdóname Me pones un argentino Messi Llegaron los holandeses No, no, no Estaba Roberto Iber En 1990 en Italia Roberto Llegó Bullitt ¿Y qué hizo? Un fracaso Un fracaso A mí Ríjar Y el que me pongas En nada Superan A Iniesta Y a Xavi Es que Mario no sabe De fútbol Espérate Espérate Bueno, para comparar esto Bueno Es que es muy difícil Roberto y yo tuvimos Porque te voy a estar En Italia en el 90 Estuvimos con el problema Que era Leo Benjáquer el técnico De Bullitt Y de Y de propio Rijka ¿Te acuerdas? ¿Y qué grilla traerían Contra el equipo? Dijeron no jugamos Y no jugaron Y Holanda Que se esperaba Fuera el campeón del mundo Entraron a grillar Es muy difícil Las generaciones Es otro mundo Bien Déjenme nada más Hacer una invitación Al público Y ahorita Ya le seguimos Vámonos Bueno Mañana Mañana es el día Lo estaremos esperando Televisión abierta De la Universidad de Guadalajara Cumple un año Gracias a usted Gracias a su preferencia Y mañana 31 de enero A partir de las 12 y media Estaremos en la Plaza Bicentenario Transmitiendo en vivo La invitación es de que nos acompañe Que se prepare Que vaya con toda la familia Fútbol con garra Ahí estaremos también Tendremos una emisión especial De 5 y media A 6.30 De la tarde Es una ventana mágica En el cielo jalisciense Claro A un año de distancia La libertad de expresión La libertad de De que los periodistas Digamos Sin compromiso alguno Cada quien su verdad Y sobre todo El agradecimiento A usted que nos está viendo Y que nos deja entrar A sus hogares Bien señores Atlas Respira Así como dijo Porque se había dicho Que si no ganaba Atlas Si se iba Pero en 12 partidos Y una victoria Bueno Creo que vimos un Atlas Diferente Creo con más Fuerza Con más garra Con mucha agresión Pero creo que todavía Le falta Roberto Bueno mira Cuando estás jugándote la vida No puedes intentar jugar bonito Claro Ese sería un error garrafal El Atlas salió a hacer el partido Que necesitaba ser dado El rival que tenía enfrente En el momento en que está jugando Ese líder general Toluca Entonces no puedes Foslayar a un equipo Que venía jugando muy bien Pretendiendo jugarle igual Entonces que hizo el Atlas Nulificó el medio campo de Toluca Agarró a una Y no en marcaje personal Que hubiera sido un error Sino en marcaje por zona A ciña Y no lo dejaron hacer Paganoni que jugó Un gran partido Agarró al avión Calderón Se le echó a la bolsa Que tuvo que hacer el técnico Graniolati Mandar por el medio del campo A este chico El avión Calderón Que fue cuando mejor lució Porque empezó a tirar Desde afuera del área En situaciones Un balonazo Pegó en la base del poste Entonces El Atlas hizo su partido Yo te quiero decir una cosa Observando fríamente el encuentro Era un partido Para que las lo ganara 3 a 0 Pero estuvo Talavera El de la barca Jalisco Que bien estuvo Talavera Muy mal que se queje El técnico de Toluca De que el árbitro Los acuchilló No Atlas cambió su estilo Y ahora sí marcaron Vi un cambio de mentalidad Como que se fueron Solidarios Ahora sí con la pájara Y el Atlas corrió Marcó Vemos a Erpen Adelante para cabecear Cuando atrás Estaban simplemente Esperando a la pelota El Atlas cambió Y entendió Que solamente jugando así Se va a salvar Claro Porque no es de tu En toque de pelota El fútbol bonito Por fin a la pájara Le cayó el 20 Que hay que jugar efectivo Aunque juegue feo Vamos a hacer una pausa Regresamos rápidamente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!